El alcohol reduce la síntesis de proteínas en nuestro cuerpo. El consumo excesivo de alcohol, claro, excesivo, puede reducir esta síntesis proteica. La síntesis de proteínas no es más que el proceso por el cual las células construyen proteínas a partir de los aminoácidos y es esencial para el crecimiento, la reparación y el mantenimiento de los músculos. Para los hombres, esto va a significar que el consumo excesivo de alcohol puede conducir a una disminución de su masa muscular, así como también a un mayor riesgo de ganancia de grasa alrededor del área del abdomen. Para las mujeres, este consumo excesivo de alcohol, no como Julie, que es solamente los sábados, sino excesivo, conduce a un aumento de peso más que a una pérdida de masa muscular. La deshidratación es solo uno de los factores negativos que el alcohol tiene sobre el aumento de la masa muscular. De hecho, hay dos, bueno, las dos formas principales en las que el alcohol puede interferir en nuestra capacidad para desarrollar músculo es primero en inhibir esa síntesis proteica y la segunda es que interrumpe los ciclos de sueños saludables y profundos. El alcohol aumenta los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Sí debemos tener cierto nivel de cortisol, nunca por encima del nivel ni por debajo, ¿ok? Entonces, esta hormona está conocida porque tiene un efecto catabólico en el tejido muscular. Catabólico es que destruye la masa muscular. Otro punto que lo podemos ver prácticamente inmediato después de una noche de mucho alcohol es la inflamación al otro día. Eso es increíblemente inmediato esa sensación de inflamación y es que sí, aumenta la inflamación sistémica general, el consumo excesivo de alcohol.